Hice la cuenta y descubrí que de hace 20 años desde que ella nos dejó. A veces su nombre aparece y la gente todavía se muere de risa. Es maravilloso como todos pueden ser tan ocurrentes. Nunca la escucharon cantar, pero todos saben lo suficiente sobre ella como para destornillarse de risa. La señora Foster Jenkins siempre decía que a ella no le gustaba la música popular, pero había una canción que sí le gustaba, Ritmo Loco, aunque ella insistía que no le gustaba. ¿Qué época? Toda esa gente famosa, brillante. Donald Cole, Wacom, Walter, Elsa Maxwell, Walter, Winsor, hasta Lara Kahn. Todos vinieron a huirla y conseguí una entrada y una compañera del pueblo. Cuando uno canta es como un boxeador profesional, aunque uno no usa los niños. ¡Señor Mac Moon! Dijo ella. Lo más importante es la música que uno oye en su cabeza. El ideal imposible, por así decirlo. La belleza que no está del todo a nuestro alcance. ¿No está de acuerdo? Yo siempre sentí un gran amor por la música. Es la música la que me atrae. Es la música la que debe sobresalir por sobre todo lo demás. Le voy a hacer franca. Solo baile. La respiración teme como un hilo. Y eso es todo. Uno mueve los labios, hace ruidos continuos. Las orejas están saturadas de sonidos. ¿Quién sabe qué está brotando? Uno nunca oye lo que los demás oyen. Por eso un cantante se apoya tanto en la confianza. No hay dos voces iguales. Un artista encuentra su verdadera y única voz. Los segundones suenan como cualquier otro. Cuando cantaba tan solo para algunos amigos, me permitía ser acompañada por personas que no le daban a la música la importancia que merecía. Pero para este, que va a ser mi primer recital en público, tengo que ser despiadada. No busco recompensa por mi canto. Por cierto, ningún tipo de recompensa económica. Tampoco un reclam personal. Le aseguro que esto no es un mero acto de vanidad. La gente solía decirme, ¿y ella por qué lo hace? Siempre pensé que la pregunta debía ser, ¿por qué lo hacía yo? Todo el mundo tiene su historia sobre su llegada a una ciudad. Quiero decir, ¿cómo fue cuando llegaron por primera vez a Nueva York? Imaginen, tengo 24 años, es 1927 y soy el chico nuevo en la ciudad. Listo para llevarse el mundo por delante. Ninguno de nosotros tenía plata, ni mis amigos ni yo quiero decir. Pero no nos sentíamos pobres, no, no. Éramos jóvenes, estábamos a punto, a punto de lograr grandes cosas. Mientras tanto, hacíamos esto o aquello para sobrevivir. En aquel entonces, cuando un cantante se retiraba, daba clases de canto. Madame esta, maestro, aquel... Todo ese grupo del viejo Hotel Ansonia, en Broadway y la calle 74. Yo tocaba el piano en sus clases. Y por las noches me dedicaba a ensayar mis recitales como solista. Aunque nunca daba ninguno. También escribía canciones, canciones artísticas. Reconozco que después de 5 años de llevar este tipo de vida, estaba harto. Jill, el sobrino de la señora Foster Jenkins. Alguien que yo conocía de andar por ahí. Él me dijo que su tía tenía un sonido más bien único. Y que necesitaba un pianista de mi categoría que la acompañase. La señora Foster Jenkins tenía una suite en el Hotel Ritz-Carlton, en el piso 16. Un sitio muy elegante. Así que, por supuesto, al día siguiente, ahí estaba yo. La señora me sirvió una copa de Jerez muy dulce. Y luego me hizo pasar a la salita de música en su ciudad. Bueno, me imagino lo que estará pensando. Una mujer como yo se acerca a un hombre como usted. Y como si viniese de la nada, se declara lista para escalar los pináculos del repertorio de una soprano. Debe pensar que soy una simple dilleton. Canté para muchas obras de caridad, de numerosos salones. Y mis amigos fueron lo suficientemente amables para felicitarme por la profundidad de mis sentimientos. Y es por eso que ahora me han propuesto que yo encabezara un recital. Por supuesto, dentro de mi propio círculo, se entiende. No estoy hablando del público en general. Pero lo suficiente como para llenar una modesta sala de conciertos. Lo que busco, busqué y estoy buscando es un colega, un colaborador, un alma gemela. Señora... Permítame que le diga de inmediato que no espero que usted emprenda semejante tarea, sino una remuneración que yo considere esté totalmente acorde a su dignidad. ¿Qué me quería decir? Lo que usted pide no es imposible. ¡Ah! ¡Cuánto se lo agradezco! ¡Señor McMoon, por favor! Muchas gracias. Me ha dado esperanzas, me ha dado esperanzas. Señora, usted decía que se trata de un asunto de pulir. Bueno, no solamente de pulir, sino de refinar, de perfeccionar. Señor McMoon, ¿puedo confiar en usted? Sí, por supuesto. No va a pensar que soy una tonta. Hace unas semanas soñé que cantaba en público. ¿Y sabe que cantaba en mi sueño? Hilaria genial de la reina de la noche. Just cholera corte in meinem herzen. Solo decir esas palabras me producen escalofríos. ¿Está interiorizado en ese área en particular? Die Zauberflute. ¿Cómo? La flauta mágica. Ah, me oui, la fluta en janté. Y es que no sabe quién estaba entre el público sonriéndome y alentándome. El señor Mozart. ¿El señor? Mozart. Difícilmente me consideraría una discípula del señor Freud. Pero el significado de este sueño era más que aparente. Me preguntaba, ¿acaso sería yo? Es que mi voz podría... Muy pocas sopranos están capacitadas para abordar el área de la reina de la noche. Como usted sabe, el registro de este área es muy extenso. Yo tenía mis dudas. Después de todo, una solo es humana. De cualquier modo. Al día siguiente, exactamente al día siguiente de mi sueño, mientras iba en un taxi por Lexington, me sorprende una leve colisión. En ese instante, un do bemol mayor brotó de mi interior de un modo espontáneo. Los traseuntes quedaron cautivados, petrificados. Y yo salí de ese choque transformada en una nueva mujer. ¿Señora? ¿Dijo do bemol mayor? ¿Señora? Basta de echarla, basta de echarla, basta de echarla. ¿Vamos a zambullirnos? ¿Qué le parece si hacemos música usted y yo? ¿No deberíamos conocerlo? Por favor, a ver qué tenemos por aquí. Ah, la panchula. No, no, la panchula nunca antes del almuerzo. Cosí, cosí, es tan agradecida la voz. Ah, Luchía. Luchía presenta un problema fascinante. Como cantar en italiano, sugiriendo al mismo tiempo un extraño zumbido escocés. Si tiene alguna favorita, por favor, grítemela. Oh, Fausto. Rosencabalier. Deliciosas, deliciosas a su modo. Oh, el señor Rigoletto. ¿Caro nombre? Perfecto. Presumo que conoce la obra de Verdi. Ya sé que la música moderna no es para todos los gustos, pero... En fin, señor Macmoon, a votre plaisir. ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está oyendo ella? ¿Qué pasaba dentro de su cabeza? ¿Acaso yo estaba en presencia de un mero delirio? ¿O una especie de demencia? ¿Qué es el serpiente? ¿Qué es el serpiente cuerpo? ¿Qué es el susto? ¿ borderli am kleine… Gracias por ver el video Señora, ¿seguimos? Señora, por favor Sí Bueno, veamos Sí, señor MacMahon Señora, tengo que decir que noto una cierta falta de precisión ¿Precisión? Sí, algunas notas tal vez no suenan exactamente como están escritas, ¿comprendo? No ¿Usted no lo oye? Yo solo oigo la música Señora, escuche por favor La, 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 la Repita La, 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 la La, 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 la La, 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 la Señora, no es así La, 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 la Esto es lo que quería Esto es lo que buscaba Y dicho sea de paso Usted tiene una voz muy atractiva Me pregunto si lo considero en desarrollarla ¿O está conforme con solo tocar el piano? ¿Qué pasa con solo? Yo no podía seguir así. Yo no podría volver a tocar el piano, porque yo soy un artista, tengo un gran temperamento. Por favor, ¿dónde está el doctor? Por favor, querido. Maestro. Disculpe, disculpe. Disculpe si me dejo llevar y altero levemente el ritmo. Pero esto es exactamente lo que quiero que me impida hacer. Señor MacMoon, estoy en sus manos. Quiero que sea muy duro conmigo. Tiene que ser brutalmente honesto. Señora, me parece que algunas notas no están del todo firmes. ¿Firmes? No del todo. Señor MacMoon, ¿usted tiene oído absoluto o una afinación perfecta? Afinación. Afinación. Bueno, señora, tengo un oído relativo, como la mayoría de las personas. Bueno, no se preocupe, no es una desgracia, aunque debe ser un inconveniente. Yo tengo oído absoluto. ¿Encuentra difícil creer eso? No, no. Bueno, no lo culparía. Somos muy pocos los que hemos sido bendecidos con este don. Señora, usted mencionó hace unos instantes que se estaba preparando para dar un recital. ¿Podría ser más específica, por favor? Recital es un recital. Usted tocaría, yo cantaría canción. Recital, recital. Señora, ¿y cuál sería la magnitud de este recital? Ah, ya veo. No, 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 algo modesto. Unos cuantos amigos selectos, alrededor de unos doce, no más de a trescientos o cuatrocientos. Aquí en el Ritz, en el salón de baile, es para ayudar a alguna de mis caridades favoritas. Ah, entonces, ¿no es algo abierto al público en general? Y, si hay algún amante de la buena música que quisiera concurrir, yo tendría la esperanza de que lo dejasen pasar. Sí, por supuesto. Sin embargo, señora, usted no espera que venga algún crítico. ¿Usted se refiere a esa gente espantosa de los diarios? ¿Si ellos serían bienvenidos? No, de ningún modo, señor MacMood. Si usted está sediento por ver su nombre en las letras de molde de la prensa, se va a desilusionar. O sea, es la ambición. Y fue ahí que tuve la oportunidad de elegir. En ese preciso instante, yo pude realmente haber buscado cualquier excusa para alejarme discretamente y así continuar mi carrera en soledad. Pero la señora estaba tan segura de sí misma, de un modo transparente, absoluto. Ella creía en su capacidad como un niño era capaz de creer. Y a mí me pareció, sí, me pareció que sería absolutamente intolerable si no intentaba protegerla. No me proteges. Señora, ¿qué le parece si continuamos? Muy bien. Bueno, señora, comencemos por el principio. Cada nota tiene su propio valor, ¿no? Cuando usted ve en la página, por ejemplo, un si bemol, debe estar segura que esa es la nota que usted está cantando. Es un absoluto. No es algo sobre lo que podamos ser, digamos, evasivos. Creo que a veces se puede ser demasiado analítico. Yo creo que no hay nada más perjudicial para cantar bien que esa manía moderna por la precisión. Eso, eso no ocurría en el pasado, señor Macbeth. La música venía del corazón. Usted dice que las notas son absolutas. Muy bien. ¿Pero qué son ellas, después de todo? Son señores dejadas por el compositor para guiarnos. Un verdadero artista vocal debe reclamar cierta flexibilidad. Señora, pienso que es mejor entrar en una nueva relación con la mente clara, ¿no le parece? Yo no quisiera comprometerme ahora para disilusionarla luego. ¿Acaso tiene compromisos que le absorberían su tiempo o quizás tiene planes para viajar? No, no. Temo que en este momento mi cuenta bancaria no me permite hacer remasados planes en materia de viajes. Bueno, bueno, bueno. Me alegra que me hable con franqueza, señor Macbeth. Deje que yo haga lo mismo. Yo no fui siempre como usted me ve ahora. Antes de la muerte de mi padre me sentí impulsada a abrirme camino por el mundo. Cuando me encontré frente a la necesidad de elegir entre él o arte y mi comodidad, dejé la casa de mi infancia y me mantuve por muchas largas horas sobre el teclado enseñando música a los huérfanos de las minas de carbón de Pensilvania. Créame, señor Macbeth, que soy muy consciente del gran privilegio que brindan mis ingresos. Señora. Sí, querido. Este recital del cual estamos hablando, ¿no? Un recital que no va a ser visto por ningún crítico. Su sobrino mencionó una fecha. ¿Cuándo sería? Dentro de seis semanas exactamente. Un recital. Solo uno. Digo, ¿qué daño podía ser? Es cierto, tal vez no era exactamente lo que yo estaba esperando. Pero, ¿era mi culpa tener que pagar el mes completo de alquiler desde que mi último compañero de cuarto se mudó de un modo bastante abrupto luego de una discusión sobre el significado de la monogamia? Ya tenía 29 años y uno no puede ser prometedor indefinidamente. Señora, no estoy demasiado seguro porque piensa que yo puedo hacer algo por usted. Me refiero a su voz que es tan particular. Mi voz. Es sí. Mi voz. Sí. Porro. Porro. Gracias. Mi voz, quizás, tal vez, podría ser que me diría, no lo sé, no sea tan potente. Pero sí poseo algo mucho más difícil de encontrar porque yo encarno a la verdadera soprano de coloratura. Tengo los floreos y las cadencias de una gran soprano de coloratura. Y no es que me esté halagando, señor McMull. Mi talento en particular es la pureza de tono. Y yo le voy a contar algo que usted no va a poder creer. Pero cuando yo era muy jovencita, intentaron disuadirme para que dejase el canto. Conocí la duda. Esa oscura noche del alma. Pero la música me salvó. ¿Qué cosa? Me tiemblan las manos. Señor McMull, no creas que actúo con precipitación. Pero yo siento que toda mi vida ha sido la preparación para este encuentro. Que entre nosotros hay una vibración, artísticamente hablando. Y no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de sentir que nuestra asociación ha estado en cierto modo predestinada. Pensé, mis amigos, en qué dirían cuando entrase con ella en el escenario. Pensé en el alquiler. Señora, intentamos retomar. ¡Abravo! No, un momento como este. Un momento como este requiere de la música sacra. Esta, esta es la música que voy a cantar con usted. Esta es la música que hace algunos años despertó mi alma. El Ave María del Señor Guno, por supuesto. El Ave María del Señor Schubert. Se la dejo a las mezzo. Ah, debo decirme que este siempre ha sido mi bis. Me doy cuenta porque mi público siempre la está esperando. A menudo provoca lágrimas. Por favor, por favor. Compás veintidós. La santa. Que sepas por lo mejor, señor Macbun. Porque de ese modo solo lo bueno puede seguir. ¡Santa María! ¡Santa María! De ese modo empezamos nuestra asociación. Estuvimos juntos durante doce años. Quiero decir que nos conocimos hace más de treinta. Y hoy la señora es un mito. La dama loca que no podía cantar. Para nuestro primer recital ensayamos durante muchas horas. Y cuando llegó el gran día, la señora cantó un total de veinticuatro canciones y cinco bises. A pesar de todas las notas falsas, las entradas al destiempo, a pesar de todos los errores que ella cometió, una canción seguía otra canción y a otra y a otra, hasta que por fin terminamos. Y la señora entonces salió a saludar haciendo reverencias. En ese momento, yo solo pensé en cambiarme y desaparecer. ¡Ay, querido mío, aquí está! ¡Mis amigos quieren conocerlo! ¡Sí, ahora me diga, por favor! ¡Me diga! ¡Los ha dejado sin aliento! Intimidados por su modo de tocar. ¡Por fin un acompañante al nivel de una! ¡Ajá!